Claro que sí, nosotros continuamos nuestro recorrido por la República Dominicana, ya nos va adelantar su querido Luis Gerardo. Bueno, él nos va a presentar un muchachito de Santiago que se ha convertido en toda una sensación en recorrer. El pequeño es apasionado del deporte, quiere llegar a Nueva York para hacer realidad un gran sueño. Y Luis Gerardo no ya nos cuenta su extraordinario caso y todo el mundo está hablando de él, pero no todo el mundo ha hablado con él. Así es, Milda, y esta historia te va a encantar porque tú eres la mujer de las redes. Cuando llegamos aquí, nos empezamos a dar cuenta que este muchachito comenzó a hacerse viral y decíamos, ¿dónde está? Bueno, vamos a Santiago, ahí vamos a terminar nuestra ruta el día de hoy viernes. Resulta ser que llegamos al lugar donde él vive. Estaba repleto aquello, todo el mundo queriendo conocer la historia de él. ¿Por qué? Porque él escribió a Nueva York Times, era un jovencito que se hizo viral en un video jugando con sandalias. Y este hombre, LeBron James, nada más y nada menos que el king de la NBA, quiso darle, bueno, un regalito. Conózcalo conmigo. Así descalzo, humilde, jugando sobre la acera ardiente de Santiago, Ronald y a sus 13 años, es sensación mundial. Mira, tú tienes una red, hasta LeBron James te comentó. Y es que el propio rey de la NBA, luego de ver un video en las redes sociales del prospecto, decidió escribir un comentario pidiendo que le ayudaran a encontrar al pequeño. Y está jugando allá alguien, se motivó a que no jugamos, lo grabó. Yo lo supe eso en la escuela. ¿Y cómo está en el delante? Era mi profe de formación, porque me dijo. Ronald impulsa sexto grado. Aquí mismo fue, en un campamento aquí. Dicen sus padres, a sus 6 años comenzó a interesarse por el baloncesto. ¿Eso es vena tuya, que juega el baloncesto? Sí, porque yo soy así, igual que yo nací así, me dicen el fray, a tu chavo. Ronald es santiaguero, del sector Pueblo Nuevo. Aquí en este club deportivo, a cuadras de su casa, es donde hace equipo en una liga. Desde que llegan a la escuela a las 5 y media, otra vez para acá. A veces son hasta las 10 de la mancha y tengo yo que venir a un café. Muy fácil, demasiado. Aparentemente fue su técnica de base, estar sin zapatos, lo que sensibilizó a King James. E intentar hacerle llegar un par de tenis y desearle suerte en su futuro. ¿Cuál es tu sueño? Ser, ser, jugador de aire. ¿Para dónde quieres ir tú ahora? Para el año. Así que tenemos que esperarlo allá en nuestra área. Es viernes, terminamos esta ruta. Un millón de gracias por todo el apoyo. A mi camarógrafo, el Alonso, que hicimos historias sensacionales solamente para decirles a ustedes que tenemos toda la tecnología para estar aquí en vivo desde República Dominicana y prepararnos desde ya para el año entrante, que va a ser muy importante con las elecciones de este país. Un día lluvioso aquí en Santiago, pero ahora voy contigo hasta Washington, guys, con Pedro Montoro. Te mando un poquito de tropicoterapia. Pedro Montoro, saludos.